Venga, le echamos más leña al fuego, que yo sé que a ustedes les gusta, pues sí. Caso herreno, denuncian al ministro Torres, por supuesto, uso de la base clandestina de datos de la Guardia Civil. Sí, tenemos para interior bastante leña que repartir en este programa. María León, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis? María Montero, discúlpame que no sé por qué te he cambiado de pronto el nombre. Bienvenida, querida, recordamos a todos nuestros oyentes de Cierre Digital, una noticia que además habéis llevado en la portada. Cuéntanos, esto no cesa. Pues no, desde luego, mis queridos compañeros, porque además este caso fue denunciado ya hace un año. Hay una investigación abierta. Sí, 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 te estamos escuchando, María. Sí, gracias. Decía que hay una investigación abierta ante la Agencia Española de Protección de Datos y fue en este caso un guardia civil de la comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas el que destapa este escándalo. Me explico, hay una base oficial de datos que se llama SIGO y una base clandestina de datos también que se crean esta comandancia, pues justo cuando estalló la pandemia, en el año 2020, y bueno, venía funcionando hasta hace un año aproximadamente que fue denunciado. Y en este caso, pues le ha salpicado varios mandos de la Guardia Civil de esta comandancia de Las Palmas. Pero es que además, como en ese momento era el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y su consejero de Seguridad y Emergencias, Julio Pérez, aparte del director que tenían, pues este guardia civil ha considerado que también deben formar parte de esta denuncia por haber accedido de manera ilícita a una base de datos no oficial a espaldas. Y es que se compartían datos sin fiscalización y sin control, datos sensibles, pues como operaciones policiales, como datos de víctimas de violencia de género, qué pateras llegaban y qué detenciones había, procesos judiciales, visitas de presidentes y ministros a las Islas Canarias, en fin, era una barra libre de datos a la cual también tenía acceso hasta la base no oficial el propio delegado del Gobierno de Canarias, San Fermo Pestana, que también forma parte de esta denuncia. Y para más, ¿qué pinta aquí la Policía Autonómica de Canarias? Pues lo mismo, accedía de manera no oficial a esta base, puesto que no tienen ni base de datos y además no existe ningún convenio por parte del Ministerio del Interior con la Policía Autonómica de Canarias y con el Gobierno canario para ceder este tipo de información sensible. Por lo tanto, esta macrodenuncia, que ha sido ampliada sucesivamente durante un año, aún está siendo investigada por la Agencia Española de Protección de Datos. ¿Qué sucede? Que al ser denunciado el propio expresidente de Canarias, actual ministro, pues estaríamos ante un supuesto gravísimo, pues porque nunca se han dado explicaciones y directamente, como estabais comentando, salpica al Ministerio del Interior. Ni más, ni menos, ni menos, ni más que diría aquel. María, vamos a seguir muy de cerca esta información. Vamos a ver al final lo que da de sí, pero como bien decías, es que apunta muy alto esta información que estás compartiendo con el Mundo al Rojo. Sí, muchísimas gracias. Seguiremos de cerca porque, además, todavía no ha habido ceses y divisiones, como estaréis imaginando, pero fijaos qué importante es que la Agencia Española lleva ya un año investigando y se temen, se temen sanciones importantes. Así que os seguiremos contando cómo acaba esta base de datos ilegal llamada EGENO. Pues aquí continuaremos y te escucharemos en este programa. Gracias, María. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Un saludo.